Música Música No tenemos casi medicamentos, los niños siempre cada vez que van siguiendo enfermos y los jóvenes afectados. Pues el enfermero a veces se demora una hora, se demora una hora o media hora, se va. Después que se va, entonces se enferma otro de siguientes. Música La anterior norma nos permitía que los recursos se giraran al departamento, pero a raíz de la 19.55 ya recursos para población pobre no asegurada, pues no tenemos en el departamento. A raíz de cambio de norma, precisamente en coordinación con el municipio de San José, se hizo una afiliación temporal o transitoria, mientras se hace todo el proceso en coordinación con el ministerio de gobierno y por eso es que la población nunca se está siendo afiliada a la nueva EPS. Todo esto afecta, igual pues las condiciones que ellos tienen, pues no son las mejores por su misma cosmovisión, entonces pues esto afecta, afecta la salud de ellos. Música Me ha visto morir a los niños, por ejemplo de filo, se murió una niña de brotes que tuvimos antes, que tuvimos antes de esos brotes se murió. Si quiere entendernos, pero entender como seres humanos, bueno, venga, si usted tiene brotes, camine curo, listo ese. Música 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 Música